Hoy el mundo conmemora el Día Internacional de la Lucha en Contra del Cáncer Infantil. Cada año son afectados más de 1.400 niños en Colombia, según el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil. Por eso, hoy 15 de febrero, Enlace Televisión rinde un homenaje a quienes padecen esta lucha, con el fin de crear conciencia y expresar el apoyo que sentimos con los niños y jóvenes que diariamente les sacan el pecho a esta enfermedad en nuestra ciudad y en el mundo. De parte del equipo Enlace Televisión enviamos un mensaje a todos los sobrevivientes infantiles y a sus familias que las batallas contra este mal se pueden ganar. Asimismo, expresamos nuestro acompañamiento a las familias que han perdido a sus niños por culpa del cáncer.